Frenan en la casa de los famosos Atali García, además Lalo España ya reaccionó a la presentación del actor que dará vida a Chespirito en su bioserie. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya vaya, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y vámonos rápidamente con esta información porque justo Max ya presentó oficialmente al actor que dará vida a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito en su bioserie. Aquí están viendo la imagen, es el actor Pablo Cruz, quien dará vida al Roberto Gómez Bolaños en su bioserie que próximamente se estrenará a través de esta plataforma. También están viendo las imágenes de quien dará vida a María Antonieta de las Nieves, es la actriz Jesúsa Ochoa, que es hija de Jesús Ochoa. Florinda Mesa le dará vida la actriz Paulina Dávila. Andrea Noli dará vida a Angelines Fernández. Miguel Islas dará vida a Ramón Valdés y Juan Lecanda dará vida a Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko. Me gusta la elección de personajes porque justo no caen en la situación caricaturesca. Le están dando mucha seriedad, así que tenemos altas expectativas con la misma calidad. Espero que sea como la serie de Juan Gabriel, hasta que te conocí, que me pareció una de las mejores series que hemos visto que han presentado en estos últimos años. Así que esperemos estén cuidando todos estos detalles. Pero por mucho tiempo se especuló que el actor y comediante Lalo España era quien posiblemente iba a dar vida a Chespirito en su bioserie. Pero esto no fue así. Pero Lalo España ya reaccionó a esta presentación de los personajes. Gracias a mi querido Chema de Noveleando que me pasó esta reacción. Él escribió, lo diré esta vez y ya, para que no busquen que yo le dedique tiempo y energía al morbo efímero e innecesario. No estoy deprimido, ni mi familia está enojada, como lo han publicado en espacios chafas y amarillistas. No tengo tiempo de deprimirme, tengo demasiados proyectos en puerta y estoy muy enamorado de mi pareja y feliz por estar vivo, sano y entusiasmado. Nacimos sin calzones, eventualmente llegó lo demás. Las etiquetas que te quieren poner salen sobrando. Las navajas que buscan amarrar contigo están de más. Lo que se vuelve interesante en este mundo tan maravilloso y a la vez golpeado, es que busques ser una buena persona y trabajes por crecer y mejorar constantemente y te dé gusto y aplaudas el éxito de los demás. Arderte te pudre, seguir caminando y divirtiéndote habla bien de ti. Felicito a mi querido y admirado Pablo Cruz por la gran oportunidad de interpretar a Chespirito en la tan cantada bioserie. Que alguien diga que no me seleccionaron porque hago muchas novelas o estoy muy visto, sí me hace cagarme de risa y cuestionarme su reducida visión con todo respeto. Mis mejores deseos, querido Pablo, aguanta vara ante los ataques y sigue haciendo bien tu trabajo como lo has hecho en muy buenos proyectos. Te abrazo y te felicito y hasta te sigo queriendo. Deseo que te vaya maravilla en la serie y así manifestó este comunicado Lalo España después de muchos dimes y diretes. Y fíjense que la presentación de esta bioserie que próximamente veremos a través de Max, se va a juntar también con un documental que estará presentando Florinda Mesa y están en búsqueda justo todavía de en qué plataforma lo estaremos viendo. Ya se filtraron por ahí unas imágenes de este documental donde Florinda estará contando pues su historia y cómo conoció a Roberto Gómez Bolaños. Así que estaremos con un ojo al gato y el otro en el chismazo. Oigan mis doggies, queridos, pues vámonos rápidamente con estas declaraciones de New York a Marcos hablando de Leslie Gallardo. ¿Qué? Así como lo escuchan, pues tuvo una entrevista en la mejor que por cierto New York está estrenando sencillo. Se llama Pitbull, tuvo esta presentación este fin de semana. Y bueno, que le preguntan acerca de Leslie y chequen lo que dijo. Vamos a escucharlo. Pero a mi nuera sí le he pasado unos cuantros tipa que le den su progenitor. Bueno, oye, antes de que entrara a la casa, ¿la aconsejaste? ¿Hubo un intercambio de palabras? Claro, bueno, no precisamente aconsejar porque ella es como una réplica de mí. Vale, es súper polémica. Tiene una lengua y luego se queda callado nada. Responde a todo y como yo. Se engancha el rico. ¡Guau! ¡Qué fuerte que New York a Marcos considera a Leslie Gallardo como una réplica de ella! Que justo muchos le hacen carrilla de que supuestamente Leslie quiere imitar a New York. Pero ya que New York diga eso, es de guau. Porque New York es una institución polémica en el mundo del espectáculo. ¡Qué bárbaro! Ha sabido crear un personaje que nos da mucha carnita, que es fuerte, polémica, con mucha energía y que justo siempre da nota. Y hasta el momento no hay nada ni nadie que supere a New York a Marcos. Y yo creo que se van a tardar algunos añitos que existe una personalidad, al menos aquí en México, tan fuerte en polémicas como New York. ¡Eso qué ni qué! ¡Guau! Mis doggis queridos, pues vámonos rápidamente con la casa de los famosos que, por cierto, Lupillo logró conservar su salvación. Este domingo estará entre que salva a Ariadna, a la divasa, a Bebechita, a Roby o a la bronca. Ya sabemos por ahí que Lupillo estuvo escuchando una conversación de que la bronca ya se quiere ir, que ya no quiere estar más en la casa. Y por ahí estaban ideando la estrategia de salvar a la bronca para que supuestamente se vaya la Bebechita o Roby de la casa de los famosos. Para que justo, pues, se vaya otro integrante más. Y también darle en la torre a la bronca, que ya se quiere ir, pero, pues, te aguantas una semana más. Pero fíjense, nuestra encuesta lleva en YouTube 22 mil votos, perdón, y hasta el momento sí va. La divasa tiene el 50%, Ariadna el 33%, Bebechita el 10%, la bronca el 4% y Roby el 4%. Así que, si Lupillo salva a la bronca, yo siento que el que se iría sería Roby. Porque la Bebechita tiene un 10%. Digo, esto en mi encuesta en YouTube, pero yo también sé que en la encuesta oficial de Telemundo iba muy baja la bronca y Roby. Y por ahí yo sabía que también Roby era el que más bajo todavía estaba. Así que, otra vez la divasa le iba a atinar porque le dio dos puntos. La adivinaza, qué bárbaro. La adivinaza. Parece bruja, de verdad, es impresionante, impresionante. Oigan, hablando de las galas, pues, Tali García, pues, especificó el día de ayer que la pausaron, la frenaron y que por ahora no sabe cuándo tendrá una participación en las galas y tampoco sabe qué pasará. Si regresa o no regresa a la casa de los famosos. Vamos a verlo. Sí, es con lo que me quedo. Y hoy, hace dos horas, tres horas aproximadamente, me avisaron que me cancelaban la participación en la gala de hoy. No me dan más explicación. Y ojo, no me pueden dar más explicación. Y vuelvo a lo mismo. No es por querer defender a Telemundo o a la producción, sino que así es el formato. Mientras yo siga trabajando para ellos, es muy poca la información que a mí me pueden dar. Como de la misma forma, no puedo ir a gritar, no me puedo acercar. Cada que yo me bajo en la camioneta, en Endemol para entrar a las galas, ahí está la casa. ¿Ustedes creen que yo no me muero de gritarles, hacerles saber que estoy ahí, llevarles un mariachi, qué sé yo? No se puede. O sea, si yo llegara a hacer eso, les juro que me sacan de los estudios, ¿ok? Es completamente en contra del reglamento. Entonces, ¿qué me queda? Solo lo que hemos venido haciendo. Conversar, organizarnos, opinar, pedir votos, pedir el apoyo. That's it. Lo de hoy realmente me deja en un desconcierto absoluto. Me deja triste también porque no les voy a negar que por un segundo pensé que iba a entrar a esa fiesta en la noche. Y dije, wow, volverlos a ver, a convivir, a abrazarnos, a limar las perezas, a emocionarnos mucho seguramente. Entonces, este mensaje es para decirles esto. Hoy no voy a estar en las galas. No sé en cuánto tiempo voy a regresar a las galas. Como les digo, no es algo que yo pueda determinar. Obviamente, Telemundo y Endemol saben que yo tengo la camiseta de la Casa de los Famosos y de Telemundo por años súper puesta. En este caso, también, pues, cuidando esta nueva relación con Endemol. Súper agradecida por la oportunidad. Sigo apenada por el tema de escapar. Vaya, vaya. Ella estaba con mucha incertidumbre. Estaba, pues, muy comprometida con explicarle al público qué es lo que estaba pasando. Porque sí, efectivamente, no le dan un motivo o una razón por el cual hasta el momento ella no estará apareciendo en las galas. Que también mucha gente estaba reclamando que porque aparecía. Porque tanto Gregorio como Tali decidieron abandonar y romper las reglas. Entonces, siente el público que con qué derecho tienen que seguir estando en la gala si ellos decidieron ya no estar formando parte. Aunque son dos cosas diferentes, siento yo, ¿no? Pero el público estaba muy molesto. En mi encuesta en YouTube, mucha gente quería que no regresara Tali García. Pero en las encuestas oficiales de Telemundo, mucha gente pedía que sí regresara. A mi punto de vista, yo siento que sí le hubiera dado muy buena carnita que regresara Tali para generar, pues, esta venganza. Porque aparte ya sabe mucha información. Y también, si hay un reemplazo, también ese reemplazo va a llegar con información. O sea, va a llegar con ventaja. O sea, de todos modos, ¿qué prefieren? ¿Alguien que ya estuvo y regresa o alguien nuevo totalmente? Y es una regla o es una dinámica que ya hemos visto en Big Brother en temporadas pasadas. No es algo nuevo. Ya lo hemos visto, por supuesto. Claro que ya es. Y de hecho, en la temporada pasada, Samira también entró. Samira entró de reemplazo. También Diego. O sea, no es algo nuevo. No es algo nuevo. Así que estaremos muy al tanto. Y ella comentaba justo qué fue lo que aprendió dentro de la Casa de los Famosos. Y qué hubiese pasado, qué pasaría si Tali entra de nuevo a la Casa de los Famosos. Una pena y una vergüenza absoluta, ¿sí? Con toda esa gente que me dedicó su tiempo, sus votos. Y yo adentro pensando que es que estoy sola, que es que no estoy fluyendo aquí. Y en la vida real yo soy muy amiguera. Entonces yo tenía como esta necesidad de que adentro las cosas se sintieran bien. Yo quizá tenía esta visual de que, oigan, son 17 semanas. O sea, son cuatro meses. No podemos entrar y odiarnos y tirarnos a matar y ser enemigos. Porque eso no va a ser sostenible durante cuatro meses. Entonces, por eso, también cuando dicen, no, pues que esta fue una tonta, que no contestó, que no se defendió. No es que no me defendí. Es que decidí que para mí era importante bajar, que para mí era importante mostrar cómo me educaron, valores, educación. Jamás me iba a poner yo al tú por tú. Y lamento mucho en ese momento que peleé con Cristina. Y que, obviamente, mencionaron a mis hijos y como cualquier mamá me puse mal. Pero fuera de ahí, la verdad es que también me siento muy orgullosa del autocontrol, de la calma, del temple, ¿no? Son cosas muy bonitas que rescato de esta experiencia. La menor intención de imponer nada, de hacerles sentir que esto es a fuerzas. No, no, no. Aquí manda el público, aquí manda la producción. Yo sí les digo que si en algún momento de este show, la jefa, la producción, determinaran ustedes la posibilidad de que yo regresara, eso sí, les doy mi palabra, que trataría de hacerlo sentir lo más orgullosos posibles. Creo que jugaría diferente ahora, sabiendo todo lo que sé, trataría de unir al equipo, de buscar situaciones como mucho más bonitas y divertidas. Porque al final, lo que les digo, o sea, esta casa no puede continuar así 17 semanas porque no es sostenible. Yo pienso que allá adentro, no solo el equipo tierra, hay gente súper valiosa, súper inteligente, con talento, con personalidades súper chéveres. Allá va allá. Y justo ella aclaraba que si en otras circunstancias, en otra vida, ella hubiera entrado soltera a la casa de los famosos, hubiera actuado totalmente igual. Que ella no está obsesionada con Lupillo, que incluso ella no se prestaría a entablar una situación romántica dentro de un reality show. Así que, pues qué mejor que lo escuchen ustedes acerca de lo que habló de Lupillo, porque justo vuelve a recalcar que nunca pasó nada con él. Partiendo de ese lugar, ustedes solo vieron el 30% de la amistad o de la relación que yo formé con Lupe Rivera allá adentro. Dicho lo anterior, insisto, esto no es una justificación, pero sí siento que el público, ustedes se merecen una explicación más allá de las entrevistas que he dado para Telemundo, o en las galas, o en el podcast de La Jose. Quería yo platicar con ustedes y decirles que para mí en algún momento fue muy difícil controlar mis emociones, mi ansiedad, mi incertidumbre. No escuchaba a mis hijos, escuchaba gritos, escuchaba chismes. Entonces, en un momento de ansiedad, de pánico, de desesperación, decidí tomar una puerta y salir. Situación que hasta eso han puesto en tela de juicio. Es real, estábamos en la suite, miré la puerta, no lo pensé, tiré la puerta y salí. Mucho esto de ella solo quiere regresar por Lupe, a ella no le importa el cuarto tierra. Oigan, yo quiero muchísimo a Lupe, pero él y yo no nacimos pegados. Lupe, espero que sea un gran amigo cuando salga de esa casa y podernos conocer en la vida real con nuestras familias, conocernos de verdad, seguramente volver a jugar pool. Pero ajá, o sea, mis motivaciones personales para entrar en primer lugar a esa casa, yo ni siquiera conocía a Guadalupe, entonces no tiene nada que ver con él. O sea, créanme que a mí me brillaron los ojos y me saltó el corazón ayer por convicción propia, como individuo, porque a quien no le gustaría poder volver a tener una oportunidad de ese tamaño. Y bueno, estaremos muy al tanto de qué es lo que sucede por ahora. Tali creo que merece un descanso, creo que ha tenido un remolino de muchas cosas, de mucho trabajo. La estaremos viendo en pantalla todo este 2024 en muchas películas y proyectos que tiene. Así que digo, no sé exactamente qué es lo que haya pasado. También ella está con incertidumbre por qué decidieron pausar su imagen, porque sí se armó un alboroto cuando la jefa comentó qué pasaría o si les gustaría que Tali regresara una noche. Y de pronto sucede esto, es como de nos fuimos para arriba y luego pum, para abajo, o sea, frenada. O sea, la situación está caótica. Yo iba a tener una entrevista con ella el día de ayer, pero justo por esta situación ella estaba muy desequilibrada emocionalmente, muy comprometida con hablar con su público. Decidimos obviamente pausarla y espero pronto poder platicar con ella, por supuesto. Pero justo hablando del contenido de la Casa de los Famosos, a mí me parece tan absurdo lo que está pasando esta semana, este fin de semana, de que se estén peleando porque secuestraron a un muñeco, a Petunia. O sea, por Dios, ¿cómo es posible que un muñeco tenga más protagonismo que un habitante de la Casa de los Famosos? O sea, ¿cómo? Habiendo cuántos, ahorita no me viene a la mente, 19, 18. O sea, ya vamos para el sexto eliminado. O sea, ¿cuántos habitantes hay? Y no es posible que un muñeco sea el protagonista de un dilema o una polémica. No, 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 no. Estoy en shock. Y eso que son muchos creadores de contenido, es que a veces no dimensionan que tienen cámaras y que literal están contratados para crear contenido. Eso es lo que a mí me impacta. Como ahorita se están peleando porque ¿quién secuestró a Petunia? Que devuelvenla, que regresamela. Ay, no, Dios mío. Yo quiero saber sus opiniones aquí abajito, mis doggis. Queridos, no olviden suscribirse a mi canal y atentos este lunes que vamos a estrenar set nuevo en un día tan especial porque este lunes, 4 de marzo, estaré cumpliendo 17 años en la Ciudad de México. Y eso me tiene emocionado con cambio de imagen en set que lo estuvimos preparando ya por dos meses. Les estuve contando todo esto, pero ya está listo, ya está listo para todos ustedes. Besotes.